El gobernador recibió en su despacho de Palacio de Gobierno la visita de padres, madres, hermanas y sobrinos de migrantes yucatecos que debido a su situación legal no han podido regresar para visitar a sus parientes, quienes le llevarán artículos y productos que envían con mucho cariño para que puedan tener un pedacito de Yucatán en sus hogares en el territorio estadounidense. El gobernador reiteró su apoyo para seguir uniendo a las familias sin importar la distancia, no obstante señaló que no todo depende del gobierno del estado, por lo que está trabajando de la mano con las instancias correspondientes para seguir encontrando la oportunidad de que permitan acceder a tanta gente en el extranjero que por años no han podido visitar a sus parientes. Estoy muy alegre porque hace años que no lo veo. Ahorita estoy contenta, estoy muy agradecida, gracias que siga apoyando al gobernador así a todos. Tiene familia, tengo mis dos nietos que los voy a conocer. Ay, pues me siento feliz, voy a ver otra vez y a mis nietos conocerlos. Agradezco mucho por la ayuda que nos da y el programa Camisitas Blancas, me da mucho gusto, me da mucho gusto de que nos da oportunidad a que vayamos a visitar a nuestros hijos. Con el apoyo del gobernador han sido 187 adultos mayores los que a través del programa Cabecitas Blancas han logrado reencontrarse después de varios años con sus hijos y nietos que fueron en busca del sueño americano en 12 ciudades de Estados Unidos. Con información para Eclipse Televisión reportó Pedro Carrillo Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.